La bendición del temer de Dios Se me acompaña a Deuteronomios 13, 4 Cuando lo tenga me dice un amén Le damos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Ahora vamos a ver que es el temer de Dios Algunas personas confunden el miedo con el temer Y el miedo no proviene de Dios Miedo es una sensación Una angustia Una preocupación Por algo que nos vaya a pasar Temor al mal Temor a la muerte, por ejemplo, tengo miedo a morir Tengo miedo al fracaso Tengo miedo a perder Eso es lo que nos provoca el miedo El miedo nos paraliza No nos deja avanzar Y Dios no puso temor en nosotros No puso, perdón, no puso miedo Porque dice que los cobardes No educarán el reino de los cielos Una persona que tiene miedo es cobarde Porque tiene miedo a cualquier cosa Porque no se está apoyando En el todo poderoso Porque cuando nuestra confianza Está puesta en Dios No tiene que haber miedo Ahora Temor Es un estado profundo De respeto Reverencia Odevecerlo Exaltarlo Alabarlo Reconocerlo ¿Quién es Él? Ese es el temor De Dios Por eso dice Aljabá tu voz Tenaréis No porque Él nos No quiere hacer daño Porque Él no quiere hacerle daño A nadie de nosotros Porque si eso fuera Él Me aseguro que nadie Estaría vivo en ese momento Por su misericordia Porque Él nos ama Podemos estar aquí esta noche A Dios no hay que tenerle miedo A Dios hay que obedecerle Respetarlo Seguirlo Alabarlo Porque Él me lo digo Él no nos quiere hacer daño Así como nosotros Queremos el bien Para nuestros hijos Él quiere el bien Para sus hijos también Cuando usted le da un consejo A su hijo Le dice No hagas esto Se lo está diciendo Porque lo quiere Porque quiere el bien Para Él Así lo mismo Lo dice Dios No peques Aborrece la maldad Nos está diciendo Porque quiere lo mejor Para nosotros Quiere el bien Para nosotros Sabe que no es bueno Por mucho que quiera A los hijos Darle todo lo que le piden Porque Dios Estableció eso Él ha establecido Y Él ha establecido Las cosas Que todo cuesta En nuestra vida Pero si su hijo viene Y le pide Papá yo quiero esto Usted va corriendo Se lo da Usted cree que está haciendo bien No está haciendo bien Porque tiene que enseñarle Que tiene que ganárselo Que tiene que obedecerle Si tú haces esto Yo te voy a dar Lo que tú me estás pidiendo Porque si vemos Yo se lo voy a leer En nuestro mundo 28 dice Y vendrán todas estas bendiciones Sobre de ti Y te alcanzarán Si obedeceras A tu Dios Bendito En la ciudad En el campo En el fruto De tu vientre Tu ganado Todo Bendito serás En tu salir Y en tu entrar Bendito En todo lo que hagas ¿Por qué? Si le obedecemos Si hay reverencia Te voy a dar esto Te voy a bendecir Todo lo que hagas Va a ser bendecido Es lo mismo Que nosotros Tendremos que hacer Con nuestros hijos ¿Quieres esto? Si te lo doy Pero tienes que Lo debo hacer Tienes que hacer Lo que yo te digo Porque es un principio De Dios Amén ¿Por qué Debemos Tenerle a Dios? Porque Él reina Él es la autoridad Suprema En los cielos En la tierra Y en todo el universo Porque es Omipotente Porque todo lo ve Porque todo lo sabe El temor de Dios Tiene que estar En nuestro corazón En nuestro corazón En nuestra mente No porque hoy No me esté viendo Nadie Voy a hacer Esto La Biblia dice Que Él es Unipresente Uniciente Todo lo ve Todo lo sabe Los ojos Los ojos Están en todo lugar Porque por eso Tenemos que Temerlo Porque Él nos está Mirando Todo lo que hacemos Todo lo que pensamos Todo lo que decimos Cómo actuamos Él lo está Viendo todo Por eso tenemos que Reverenciarlo Temerlo No porque nos vaya a destruir Si no Porque Él quiere Darnos lo mejor Amén Le agregué aquí también Porque Él es justo Y santo Porque Porque todos Tenemos que darle cuenta Lo que hagamos Tenemos que darle cuenta Un día Ahorita estamos En el tiempo De la gracia Él me vino A condenarnos Ahorita Él me vino A condenarnos Pero nos está Dando la palabra ¿Para qué? Porque si andamos Chocos Nos enderecemos Hagamos lo que A Él le agrada Aderecer su palabra En Malaquías 1-6 El Hijo dice Honra al Padre Y el siervo Y el siervo A su Señor Si pues yo soy Tu Padre ¿Dónde está Mi honra? Y si yo Tu Señor ¿Dónde está Mi tenor? Dice ¿Por qué? ¿Por qué? En ese tiempo Le daban Lo más malo Al Señor Las ofrendas Le daban Los animales Cojos Le daban Los animales Ciegos Y el Señor Y el Señor Le dice Llevarle eso Al principio A ver ¿Qué te va a decir? A mí me lo puedes traer ¿Por qué crees Que no estoy viendo? ¿Por qué crees Que no me doy cuenta? A Él Tenemos que darle Lo mejor Porque Él Está viendo Él está viendo Todas las cosas El libro de Malaquías Habla de todo eso De toda la maldad Que los seres humanos Hacemos Que le robamos a Dios Él está viendo Todo eso Y dice La palabra No todo el que me diga Señor, Señor Entrará en el reino De los cielos Sino aquel que haga La voluntad De mi Padre Que está en los cielos No solo porque le digamos Señor, Señor Todo va a estar bien Hay que tener temor Temor reverente Y la pregunta es ¿Temos todos? ¿Está ese temor reverente En todo tiempo? En todo momento Hablamos con Él En todo tiempo ¿Goramos a Él? ¿Sólo cuando estamos En problemas? ¿Sólo cuando estamos Preocupados? ¿O sale un alabanza De agradecimiento Cuando nadie lo ve? Cuando usted está solo En ese momento Ahí es La verdad No cuando los están viendo No porque los ven Sino que tiene que salir De dentro de nosotros Reconocerlo ¿Quién es Él? Reconocerlo Que Él nos ha dado Reconocer que por Él Vivimos Que por Él Estamos aquí Que por Él Nos levantamos Este día Por eso Tenemos que reverenciarlo El Salmo 33 8 Tema a Jehová Dice toda la tierra Tema delante De Él Todos Los habitantes Del mundo ¿Qué le está diciendo Aquí? A toda la gente A toda la tierra A todos los habitantes Del mundo Que es una orden Un mandato ¿Por qué? Porque Él quiere Él quiere Prosperarnos Porque si hay temor En nosotros ¿Qué fue lo que Lo vimos primero? Que íbamos a venir Todas esas bendiciones Y ahora vamos a ver Remáseme delanquitos Vamos a ver Todas las personas Que obedecieron Que anduvieron En su temor Todas esas personas No hay ni uno Que diga Que les fue mal Todos Fueron bendecidos Porque Él abre Las ventanas De los cielos Desde el momento Que usted Obedece Todas esas palabras Las ventanas De los cielos Se abren Y empieza a venir Esa bendición Si me acompaña A Éxodos 1 Vamos a leer Aquí está hablando Desde cuando el pueblo Se empezó a multiplicar En Egipto En Egipto Y el faraón Que estaba en ese tiempo Tenía temor De que De que el pueblo Fuera a ser más poderoso De él Pero para no leerlo todo Vamos a leerlo Desde el 12 Pero cuanto más Se los oprimía Dice En tanto más Se multiplicaban Y crecían De manera Que los Egipcios Tenían A los hijos De Israel Y los egipcios Hicieron Servir A los hijos De Israel Con dureza Y amargaron Dice su vida Con dure Servidumbre En hacer Barro Y ladrillos Y en todas Las obras Del campo Y en todos Sus Y en todos Sus Sus servicios Al cual Los obligaron Con rigor ¿Y quién se dice? Y habló El rey De Egipto A las partoras De las Egrías Una de las De las cuales Se llamaba Cifra Y la otra Fuera Y les dijo Cuando Asista Cuando asistáis A las A las Egrías En sus partos Y veas El sexo Si es Hijo Mátalo Y si es Hijo Entonces Viva Pero las Parteras Teneron A Dios Y no hicieron Como les Mandó El rey De Egipto Sino que Preservaron La vida A los Niños Y el rey De Egipto Hizo Llamarla A las Parteras Y les Dijo ¿Por qué Habéis Hecho Esto? Que habéis Preservado La vida A los Niños Y las Parteras Respondieron A faraón Porque las Mujeres Hebreas No son Como las Egipcias Pero son Robustas Y dan La luz Antes que la Partera Deuda Deuda A ellos ¿Se Imaginan Manu? Cuando un Rey Un Faraón Da Un A Ordo Estas Mujeres No Les Importó Lo Que Había Dicho El Faraón Ellas Tenieron A Dios Dice La Palabra Y Más A Vantito Vamos a Ver Lo Que Dios Hizo Con Ellas Pero Se Imaginan Cuando Estás Frente A Una Ley Terrenal Que Puede Pasar Por Su Mente Si No Obedezco Lo Más Seguro Es Que Iban A Morir ¿Verdad? Pero Cuando Dios Está En El Asunto No Hay Que Es Elejante No Hay Ejército Que Pueda Hacerle Daño Hermanos Porque Hay Temor De Dios Porque Usted Está Actuando Conforme A Lo Que Dios Le Agrada Conforme A Lo Que Dios Quiere Para Todo El Mundo Cuando Los Manda Llamar Ven Para Acá ¿Por qué Hicieron Esto? ¿Por qué Ellos Hicieron No Porque Ellos Son Más Robustas Que Las Egipcias Cuando Nosotros Llegamos Ellos De Ayer A La Luz ¿Quién Nos De Esa Sabadería? Se La Dios Miren Más Adelantito Nos Quedamos En El 20 Y Dios Dice Hizo Bien A Las Parteras Y El Pueblo Se Multiplicó Y Se Fortaleció En Gran Manera Pero Mira El 21 Y Por Haber Las Parteras Temido A Dios Él Prosperó Sus Familias Como Podemos Ver Cuando Hay Tremor Reverente A Dios Como Dios Nos Guarda Nos Bendice Y Nos Cuida Aquí Faraón Primero Más Adelante Dice Seamos Sabios Después Oprimámoslos Pongámoslos Más Trabajo No Importa Cuántos Planes El Hombre Tenga Puedo Tener Plan A Plan B Plan C Hasta El Plan Z Puedo Tener Pero Para Con Dios No Existe El Segundo Plan Para Dios Existe Una Sola Palabra Que Nos Debescamos Cuando Aquellas Mujeres Obedecieron Dice Dice Que Su Familias Vieron Prosperadas Dios Les Hizo Bien Porque Ellas Tendieron A Dios Sabían Que Se Debescían Al Hombro A Él Lo Podían Tener Contento Pero Que Debe Pasar Con Dios Si Dios Está Contra Nosotros De Que Sirve Que Agrade Al Hombro Pero Eso Dice Proverbios 3 7 No Sea Sabio En Tu Propia Opinión Tenga Ajeidad Y Apártate Del Mal Porque Será Medicina A Tu Cuerpo Y Refluible Para Tus Huesos Es Lo Que Tenemos Que Hacer Hermanos Apartarnos Del Mal Y Seguir Al Todo Poderoso Cuando Puedan Dar Gloria a Dios El Comor De Dios Es Obedecerlo En Todo Tiempo En Cualquier Lugar En Cualquier Ocasión O Circunstancia Porque En Efesios Dice Hay Grados Pero No Peques Que Pasa Nos Podemos Enojar Pero Lo Más Seguro Que Cuando Nos Enojamos Pecamos Hablamos Mal Pensamos Mal De Otra Persona Y La Palabra Dice No Le Dice Que Nos Enoje Dice Enojate Pero No Teques Mejor Vamos A Leerlo Efesios 425 Todo esto es lo que no le agrada al Señor Por lo cual Desechando Dice La mentira A la verdad Cada uno Con su prójimo Porque somos Miembros Los unos De los otros A Grados Dice Pero No Peques No Se Ponga El sol Sobre Vuestro Enojo Ni Deis Lugar Al Diablo El 28 El Que Hurtada No Hurta Más Si No Trabaje Haciendo Con Sus Manos Lo Que Es Bueno Para Que Tenga Que Compartir Con El Que Padece Necesidad El 29 Ninguna Palabra Corrompida Salga De Vuestra Boca Sino La Que Sea Buena Para La Necesaria Edificación Y Afin De Dar Gracias A Los Ollentes Y No Contrasteis Al Espíritu Al Espíritu Santo De Dios Con El Cuál Fuiste Sellados Para El Día De La Reducción Quítese De Sobre Vosotros Toda Amargura Enojo Ira Gritería Y Maldicencia Y Toda Malicia Antes Sede Mignos Unos Con Otros Misericordiosos Perdonados Unos A Otros Como Dios También Los Ha Perdonado A Vosotros En Cristo ¿Qué ¿Qué Necesita Decirte El Espíritu Que No Hagamos Todas Estas Cosas ¿Qué Pasa Cuando Estamos Solos Si Usted ¿Por qué Se Tiene Un Semáforo Cuando Están Rojo Porque Tiene Miedo O Porque Tiene Reverencia A La Ley ¿O Tiene Miedo Que Lo Va Ver El Policía Porque Sabemos Que Es Un Ahorro De Una Ley Y Está Rojo Aunque No Venga Ningún Carro Tenemos Que Esperar Que Se Ponga Pero Hay gente Que Ve No Pues No Hay Nadie No Viene Carro No Hay Nadie Me La Viento ¿Sabe Qué Pasa Si Está En Policía Le Va Dar Un Tique ¿Y Quién Va A Ser Ahí Por Qué Porque No Adocía No Adocía Por Eso Tenemos Que Adocer En Todo Tiempo ¿Qué Pasa Si Usted Va Manejando De Repente Alguien Se Le Cruza Me Causa Peligro Yo Yo Que A Todo Nos Ha Pasado Nos Enojamos Pero ¿Qué Hacemos? Le Decimos A Dios A Nuestra Persona Que Sea Diferente O Le Semos Algo Más ¿Qué Hacemos? Deberíamos Orar Por Él ¿Verdad? Pero No Actuamos A veces De esa manera Sino Que Nos Hacemos Y Decimos Este Tonto Este Loco Lo Que Hizo Lo Estamos Maldiciendo Aunque Tal vez No Habrían Otras Palabras Pero Alguien Se Lo Hacemos Y Hizo Algo Malo Pero Nos Nos Exaltamos Y Empezamos A Decir Cosas Es Lo Mismo Como Si Yo Salgo Aquí A La Calle A La Gessner El Límite Es 35 Pero Es Media Noche O La Hora Que Sea No Hay Carro No Nadie ¿Será Que Yo Puedo Correr A 50 60 No Puedo Porque Ya Está Establecido Que Ese Es El Límite Que Yo Tengo Que Hacer Es Lo Mismo Que Dios Dice Esto Vas A Hacer Y Así Tiene Que Ser No Importa Si Te Están Viendo No Importa Si Están Tú Solo O No Ves En Todo Tiempo La Palabra Porque Solamente Así Vas A Ser Bendecido Solamente Así Vas A Ser Prostorado ¿Sabe Por qué? Porque Dice El Salmo 34 El Ángel De Jehová Acampa Alrededor De Los Que Lo Temen Y Los Defiendo Hay Protección Divina Hay Protección Hay Salvación Cuando Obedecemos Cuando Usted Tiene Temor Cuando Hay Temor Dice El Salmo El Ángel De Jehová Acampa Alrededor De Los Que Lo Temen Y Los Defiendo ¿Qué Es Acampar? Acampar Es Estar En Cualquier Lugar Si usted Va Al Trabajo Ayuda Al Ángel Con Usted Si usted Está Dormiendo En Su Canza El Ángel Ahí Está Afuera Cuidando A Cualquier Lugar Que Usted Vaya El Ángel Va Allí ¿Y Que Dice La Palabra El Ángel De Jehová Lo Defiendo ¿Sabe Cuando Hay Temor Ahí Está El Ángel Tenemos Un Ángel Tiene Que Permanecer Ese Temor De Dios En Nuestra Vida Amén Para Que Vean Que La Palabra Lo Que Dice Salmo 34 Lo Voy A Leer En Hechos Hechos 12 Dice Y Cuando Herodes Iba A Sacar Aquella Misma Noche Estaba Pedro Durmiendo Entre Dos Soldados Miren Como Estaba Pedro En Medio De Dos Soldados Sujeto Con Dos Cadenas Y Los Guardas Delante De La Puerta Custodial En La Cárcel Y Aquí Dice Que Se Presentó Un Ángel Del Señor Y Una Luz Reclaneció La Cárcel Y Tocando A Pedro En El Costado Le Despertó Y Las Cadenas Se Le Cayeron De Sus Manos Pero Volver Aquí Esto Tenía Un Soldado A Cada Lava Cuando Estaba Durmiendo Tenía Dos Cadenas Aparte Estaba Lo Que Estaba Cuidando La Puerta Pero Mira Lo Que Hace El Ángel El Ángel De Javá Nos Defiende El Ángel De Javá Pelea Por Nosotros Las Cadenas Fueron Rotas Aquellas Guardas Por Más Guardias Que Hubieran En Ese Lugar No Pudieron Hacer Nada El Ángel Cumplió Su Propósito De Sacar A Pedro De La Cárcel ¿Por Qué? Porque Pedro Era Justo Lo Que Estaba Haciendo ¿Por Que No Metieron A La Cárcel Por Estar Predicando La Palabra Del Señor Estaba Haciendo Lo Que Dios Le Haciendo Su Palabra Estaba En Obediencia Entonces El Ángel Se Cumple Lo Dice Sándo 34 El Ángel De Haciendo Al Redor De Los Que Lo Tienen Y Lo Defiende Se Cumple La Palabra Hermanos Amén Miren Lo Que Dice Proverbios 8 13 El Temor De Jehová Es Aborrecer El Mal La Soberbia La Arrogancia Y El Mal Camino Proverbios 1 7 El Principio De La Sabiduría Es El Temor A Jehová Los Insensatos Dicen Desprecian La Sabiduría Desprecian La Sabiduría Y La Enseñanza Muchas Personas Dicen Las Personas Del Mundo ¿A Que Hora La Iglesia ¿Para Que Me Voy A Congregar Aquí Estoy Bien Y Están Despreciando La Sabiduría Porque El Principio De La Sabiduría Dice Que Es El Temor A Jehová Hay Dicho Personas Que No Tenden A Dios Pero Sabe Dios Tengo Mis Recuerda De Dios Hay Una Persona Que Me Dijo Como Tipo De Burla Si Dice Yo voy A la Iglesia Cuando Voy A la Iglesia Me Doy Todo Mi dinero Dice Adiós Un Sacro Me Dice Dios Aquí Está Todo Mi Ven Pero Primero Me Dice Me Voy A Ventar Para Arriba Lo Que Tú Puedes Agarrar Es Tuyo Lo Que Para Abajo Es Migo Es Obvio que Esta Persona No Tiene Entendimiento No Tiene Reverencia No Sabe Lo Que Está Haciendo Por Eso Jesucristo Dijo Padre Perdónalos No Saben Lo Que Hacen Cuando Estaban En La Cruz Aquel Otro Le Dice Bájate Bájalos A Nosotros Mismos El Otro Le Dice Ahí No Tienes Temor Estaba En La Condición Que Estaban Y Le Estaba Diciendo Que Si Ahí No Ten 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 Ya Estaba Condenado A La Muerte Y Todavía No Ten Por eso Mucha Gente Que No Tiene A Dios Pero Nosotros Reconocemos La Palabra Tenemos Que Tener A Dios No Es Tenerle Miedo Es Tenerle Reverencia Es Exaltar Su Nombra Es Reconocer Quien Es Él Y Lo Que Hace Por Nosotros Porque Nosotros Tenemos El Conocimiento De La Palabra Hermanos Usted Ya Conoce La Palabra Y Si Usted Hace Algo Inde Vida Usted Sabe Que Está Desagradando A Dios E Ese Temor Tiene Que Estar En Nuestro Corazón Y En Nuestra Mente De Querer Agradarlo En Todo Tiempo En Todo Momento Porque Él Paga Y Paga Bien Porque A Todo El Que Le Obedece Es Bendecido Hermano Podemos Ver En La Biblia Aquellos Tres Varones Que No Se Quisieron Postrar Ante Aquella Estatua No Quisieron Adorar Aquella Estatua Que Habían Levantado El Nago Con Osor Que Pasó Con Aquella Gente Ellos Le Dijeron Oh Sepa Su Rey Que No Vamos A Hacer Lo Que Dice No No Hicieron Ahí Se Cumple La Palabra Que Dice Que Si Pasas Por Las Aguas Yo Estaré Contigo Y Si Pasas Por El Fuego La Llama No Arderá En Ti Aquellos Hombres Lo Echaron Al Fuego Al Horno Fuego Que Pasó Dice La Biblia Que Ni El Cabello Ni La Ropa Nada Se Quemó Porque Dios Cumple Su Palabra Porque Dedecieron Que Solo A Dios Se Debería De Adorar Solo A Él Se Debe Adorar Porque Jesucristo Dijo Solo A Dios A Tu Dios Adorarás Y Solo A Él Te Rengurás Solamente A Él Estamos Haciendo Lo Que Dice La Palabra Podemos Ver También Cuando Daniel Los Apatros Dice Que Hicieron Una Ley Porque No Habían De Que Forma Poder Inculpar A Daniel Hicieron Una Ley Que Por 30 Días Que Alguien Que Orara O Pidiera O Se Rindiera Ante Otros Dioses Que Nos Vera El Rey Que Vera Chavo En el Pozo De Los Leones Pero Daniel Sabía Quien Era Dios A Daniel No Le Importaba Lo Que Ellos Hubieran Hecho Lo Que Dijeran Que Lo Iban A Hacer Él Él No De Lo Que La Ley Que Habían Firmado Dice La Palabra Que Él Iba Tres Días Tres Vezes Al Día A Orar Abri Las Ventanas De La Ventana De Su Cuarto De Su Recámara Y Se Postraba A Orar Al Dios Todo Poderoso Y Yo tengo que decir En Esta noche Que Se Tengo De 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 Vezes Al Señor Él Te Va A Librar Del Pozo De Los Leones Él Te Va A Librar De Toda Fuerza Del Enemigo Él Te Va A Librar De Toda Maldad Porque Cuando Hay Temor De Dios Cuando Hay Temor De Dios Él Los Libra Porque Aquel Hombre No Le Importaba Que Lo Pusieran En El Pozo De Los Leones No Le Importaba Lo Que Le Fueran Hacer Él Sabía Que Tenía Que Adorar A Dios Él Sabía Que Era El Único Dios Que Lo Podía Salvar Pero ¿Qué hubiera Pasado Si Aquel Hombre Viera Obedecido A La Ley Que Se Había Escrito Yo Creo Que No Estuviera Escrito En La Biblia No Estuviera Escrita Todo Lo Que Estuviera Escrito Fueron Por Gente Que Obedeceron Gente Que Obedeceron A Dios Gente Que No Fueron Cobarde Gente Que No Tuvieron Miedo Sino Que Tuvieron Temor De Dios Todopoderoso Obedeceron Al Dios Del Cielo Al Dios Todopoderoso Por Eso Está Escrito En la Biblia Si No No Estuviera Escrito Hermanos Amén Una Persona Hermano Puede Ser Muy Preparada Muy Estudiosa Puede Tener Muchos Títulos Pero Si No Tiene Temor De Dios No Es Nada No Es Nada Porque Que Dice La Una Que El Principio De La Sabiduría Es Temor A Dios Temor A El Hay Gente Que Puede Saber Muchas Cosas Puede Saber Todo Lo Que Hay Al Mundo Pero Si No Tiene Temor De Dios A Donde Va El Día Que Muera Los Títulos No Lo Van A Salvar Lo Que Se Pasar No Lo Va Salvar Pero Si Tiene Temor De Dios Tiene Ganada La Vida Eterna Tiene Ganada Tiene Ganada Las No Crea Que Que Solo Es La Vida Eterna Sino Que También Aquí Dios No Prospera Porque Está Escrito Voy a Leer Aquí Unos Salmos Que Escribí Quien Es El Hombre Que Tiene A Jehová El Enseñará El Camino Que Ha De Esco Salmos 25 14 La Comunión Íntima De Jehová Es Con Los Que Le Temen Y A Ellos Hará Con Con Su Pacto Salmos 33 18 Y Aquí El Ojo De Jehová Sobre Los Que Lo Temen Sobre Los Que Esperan En Su Misericordia Salmo 145 19 Cumprirá Ese Los Deseos Los Deseos De Los Que Lo Temen Oirá A Sí Mismo El Clamor De Ellos Y Lo Salvará Dice Que Él va A oír El Clamor Lo Va A Salvar Pero De Aquellos Que Lo Temen No Solo Aquell Que Le Dice Señor Señor Si No Tiene Que Haber Temor Rederinto Tiene Que Haber Obediencia En Todo No Solamente En Una Parte O No Solo En Lo Que Nos Conviene Sino Que Tenemos Que Obedecer Lo En Todo Otra Cosa Que Nos Da Nos Da Confianza Cuando Usted Sabe Que Tiene Temor De Dios Usted Se Siente Confiado No Hay Duda La Biblia Lo Dice Proverbios 26 Vámonos A ver Para Para Controlar Se En El Temor De Jehová Está La Fuerte Confianza Y Es Esperanza Para Sus Hijos Cuando Tenemos El Temor Tenemos Confianza Que Lo Que Pidamos O Lo Que Buscamos Se Va A Hacer Porque Hay Confianza Porque Usted Sabe Que Tiene Temor De Dios Pero Si No Hay Temor De Dios Usted Lo Puede Sentir Que Aunque Ore Que Aunque Lo Pida Haga Lo Que Haga El Hijo, es lo mejor que podemos dejarle a nuestros hijos la enseñanza, el temor a Dios. Y mire, para comprobar la palabra en 2 Reyes 4, aquella mujer, la del aceite, mire, se lo voy a leer, 2 Reyes 4.1. Una mujer, dice, de las mujeres, de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo, diciendo, tu siervo, mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temoroso desde la edad. Y ha venido, dice, el acreedor, para tomarse los dos hijos míos por siervos. El marido de la mujer este tenía una deuda. Entonces, el dinero de aquellos hombres, como no tenía dinero, le dijeron, los vamos a llevar a tus hijos. Pero a él dejó ella, fue con Eliseo. ¿Y qué fue que le dijo primero? Tu siervo, mi esposo, era temoroso de Dios. ¿Y qué hizo Eliseo? Le dijo, declarame, ¿qué tienes en la casa? Aceite. Y aquel aceite se empezó a multiplicar. Se empezó a multiplicar. ¿Y qué le pasó a los hijos? No se nos llevaron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que habíamos leído en el Proverbios antes, hay confianza y esperanza para nuestros hijos cuando hay temor. Cuando usted tiene temor de Dios, a sus hijos no le va a pasar nada. Porque Dios va a estar en control. Porque Dios va a estar en cuidado. Ahí podemos ver cuando esta mujer fue y clamó a Eliseo. Aquella mujer le pagó la deuda con el aceite. Eliseo le dijo, ve y ve en ese aceite y con lo que sobrevivirás tú y tus hijos. Entonces aquella mujer pagó las deudas y le sobró. Y los hijos fueron libres. Los hijos no se los llevaron, no se los llevaron los atrevadores. ¿Por qué? Por la palabra. Porque el papá de ellos era temeroso de Dios. Era siervo de Dios. Le temía de adeberas. Es la recompensa que el sebueno da. Dios no recompensa. Si él lo ha traído aquí esta noche. Él le dice que venga acá para bendecirlo. Es para levantarlo. Es para darle vida. Es para darle esperanza. Es para que usted no se quede en ese conformismo. Es para que usted crea en su palabra. Es para que usted le obedezca. Es para que usted tenga temor de él. No solamente decir voy a la iglesia. Solo ir por ir. No, si estamos aquí es porque queremos la presencia de él. Es porque queremos que él haga algo en nosotros. Es porque queremos que él cambie nuestra vida. Él quiere cambiar nuestra vida. Él no quiere vernos en esta condición. ¿Usted se siente bien como se siente? No, hermano. Tenemos que ir más adelante. Usted no ha dado todo. Usted tiene que dar más. Usted tiene que ir más para adelante. Hermano, todos somos pecadores. Yo tengo mis debilidades. Usted tiene sus debilidades todos. Dios, pero eso no quiere decir. No quiere decir que usted se va a quedar conforme. Usted tiene que decirle a Dios, Señor, ayúdame. Dame ese temor reverente. Yo quiero ese temor en mi vida. Quiero ese temor porque dice la palabra que él da ese temor. Es él quien lo pone. Pero es a quien se lo pide. Es aquel que reconoce que está mal. Es aquel que reconoce que está mal y que quiere cambiar. Si usted quiere cambiar en esta noche, tiene que pedirse a Dios. Que quiere cambiar, que arregle su vida. Porque él lo va a hacer. Amén. Miren lo que dice el Proverbio 19, 23. El temor de Jehová es para vida. Y con él vivirá, vivirá, dice el diómero, reposo. El hombre no será visitado del mal. Cuando hay temor de Jehová, el mal no lo va a visitar. Porque usted dice, no, eso no lo voy a hacer porque a Dios no le agrada. Yo me acuerdo cuando estábamos pequeños. Yo no me crecí como escapaz. Pero mis abuelos eran estrictos. Entonces uno, cuando los demás compañeros le decían, vamos a dar lugar o a hacer cualquier cosa. No le decía, porque si mi abuelo se da cuenta, uno sabía que no le iba a ir bien. Eso es tener temor. Es lo mismo con Dios. Sabemos que a él no le va a agradar. Y cuando viene esa cosa, el mal no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque temo a Dios. Porque hay temor de Dios. No lo voy a hacer. Eso es lo mismo, hermano. Todo lo que vivimos aquí, en lo terrenal, es lo mismo que pasa en lo espiritual con Dios. Miren lo que dice Proverbios 22. Cuando hay temor, tenemos recompensa. Tenemos paga. Y Dios paga muy bien. Riquezas. ¿Cuántos quieren riqueza? Amén, amén. No se oyeron muchos aménes. Esto es palabra de Dios, no es palabra de mí, hermano. Mire, lo está diciendo Proverbios 22.4. Riquezas, honra, vida, son las remunerancias. ¿Qué dice? Remunerancias quiere decir recompensas. Humildad y del temor de Jehová. Que nos da riquezas, nos da vida, nos da honra. No quiero decir que usted no va a recibir nada. El Señor le quiere bendecir. Pero la bendición es si le tenemos, si le reverenciamos, si le agradecemos. Amén. Amén. Miren lo que dice Proverbios 23.17. No tengas en tu corazón envidia de los pecadores. Antes, persevera en el temor de Jehová. Todo el tiempo. 18. Porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Tu esperanza, hermano, sigue. Tu esperanza no es cortada, dice la palabra. Aunque allá a la gente le esté yendo bien ahorita, usted siga teniendo temor de Dios. Porque su esperanza, lo que usted está esperando, lo que usted cree que Dios va a hacer, va a venir. Va a venir porque va a venir. En que ahora esto no lo está viendo, pero la palabra dice que va a venir porque es palabra de Él. Amén. No, nuestro Dios es grande y maravilloso. Solamente, iglesia, obediencia, solamente santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Dios, a Dios no hay que tenerlo nuevo, solamente reverenciarlo, honrarlo, adobrecerlo. Decir, ¿me agrada esto que voy a hacer a Dios? Antes de hacerlo, ¿se va a agradar Dios de mí? Antes que lo llevo, cuando le llevo el pensamiento, rechazarlo. Si es pensamiento de maldad. No, porque esto no le va a agradar a Dios. Esto no le agrada al Señor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Echarlo fuera. Amén. 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 Nuestro Dios es grande. Mira lo que dice Eclesiastes. Yo creo que con esto voy a terminar. Eclesiastes 2 o 13. El fin de todo el discurso oído es esto. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es todo del hombre. Esto es todo. Adobrecer a Dios y tenerlo. Reverenciarlo en todo el tiempo. No importa lo que usted esté pasando. Usted siga adobreciendo. Siga lo honrando. Siga perseverando. Porque eso es lo que le habrá. Eso es el todo del hombre. No hay otro camino. No hay otra esperanza. Él es el Dios vivo. El Dios Todopoderoso. Que va a cumplir lo que ha prometido. Que lo va a levantar. Que va a bendecir su familia. Que lo va a prosperar a usted. Que le va a dar todo lo que ha pedido. Pero Él lo va a hacer. Si hay temor reverente. Si hay temor. Él lo va a hacer en su vida. Porque Él quiere bendecir a su iglesia. Él quiere levantar a su iglesia. Él no quiere verlo a usted ahí caído. Él no quiere verlo a usted triste. Él no quiere verlo a usted mendingando. Él quiere que su pueblo, que su iglesia, esté contenta, esté gozosa. El Dios Todopoderoso no quiere verlo a usted triste. No quiere verlo preocupado. Él no quiere verlo a usted. Solamente si obedecemos. Solamente si le tememos. Él va a cumplir todo lo que ha dicho. Todo lo que ha prometido. Porque esa es una recompensa para los hijos de Dios. Para los que creen en su nombre. Para los que creen en su palabra. Van a ser prosperados. Van a ser bendecidos. Van a ser levantados. Él va a cumplir su palabra. No es emoción. No son palabras. Sino es lo que está escrito. Y si él usó una persona para escribirla. Porque dice en la escritura que toda la Biblia es inspirada por Dios. Él usó personas. Es porque él quería que se escribiera eso. Es porque él quería que usted y yo nos diéramos cuenta de esto. En esta noche. No es casualidad que usted esté aquí en esta noche. En esta noche. El Señor quiere poner ese temor reverente. El Señor quiere poner ese temor reverente en cada uno de nosotros. Porque Él es el que lo pone. Y Jeremías dice. Que Él esparció a todo su pueblo. Israel. Pero los iba a juntar, dice. Les iba a poner un corazón nuevo. Y les iba a poner un temor reverente. ¿Qué está pasando ahorita? Todos los israelitas que han dado esparcidos se están juntando. ¿Se está cumpliendo esa palabra o no se está cumpliendo? ¿Qué? ¿Los israelitas no están buscando más a Él? ¿Hay temor de Dios en ellos? ¿Está cambiando su corazón? ¿Sí o no? ¿Entonces la palabra es verdadera? ¿Sí o no? Es lo mismo que va a hacer con usted y conmigo. Es lo mismo que el Señor va a hacer con usted. Porque todo lo que Él ha dicho se va a cumplir. Es lo que ha dicho se va a cumplir. Hermano, tenemos que buscar a Dios. Tenemos que obedecerlo. Porque la palabra dice. Que vengamos al trono de la gracia. Confiadamente. No va a venir usted con miedo. Porque Dios no vino a condenarlo. Ahorita Dios no lo está condenando. Usted le está diciendo a esto y esto. Y yo te voy a dar esto. Como le dije en el principio. Si nosotros le decimos a nuestros hijos. ¿Quieres esto? Está bien. Pero me vas a hacer esto y esto. Si tú me haces esto, yo te lo voy a dar. Es lo mismo que le está diciendo Dios. Rededeceme. Rededecíame. Rededecé todo mi mandamiento. No te quejes. No hagas mal. No mintás. No robés. No me interés. No hagas nada malo. Yo te voy a bendecir. Yo te voy a prosperar. Vas a ser bendito en tu entrar. Vas a ser bendito en tu salir. Vas a ser bendito en fruto de tu vientre. Vas a ser prosperado en todo lo que hagas. Esa es la paga. Así paga el Dios todo poderoso. Porque Él quiere ver a su pueblo contento. No, Él no quiere ver a su pueblo. Él no quiere ver al pueblo que ande preocupado. ¿Por qué no tengo que comer? ¿Por qué no tengo que vestir? ¿Por qué no tengo un techo? ¿Por qué no tengo un carro? Y Él no quiere vernos a nosotros así. Si estamos en esa condición, ¿por qué? Porque no lo obedecemos. Porque no lo reverenciamos. Porque las promesas están ahí. Las promesas están ahí. Solamente hay que obedecer para poder agarrarlas. Solamente obedezcamos y creigamos. Y las promesas. Él va a ir a las ventanas de los cielos. Y va a derramar esa bendición. Hasta que sobreabunde. ¿Por qué? No sabemos cosas. A veces. Porque no, no creemos suficientemente. No hay suficiente fe realmente. Otra cosa. No lo honramos como lo deberíamos honrar. Si nosotros hacemos lo que está escrito. La vida cambia completamente. Cambia completamente. Y en esta hora, hermanos. Tenemos que pedirle a Dios. Pídalo usted, hermano. Conforme usted quiera. Que haya ese temor reverente. Porque la palabra dice. Que si le pedimos a Él. Conforme a su voluntad. Él lo hace. Y Él dice. Que Él quiere que su pueblo lo reverence. Y lo tenga temor. Yo sé que Él lo va a hacer en esta noche. Él lo va a hacer en esta noche. Solamente usted tiene que pedírselo. Tiene que desearlo. Tiene que aborrecer la maldad. Tiene que aborrecer el pecado. Y decirle, Señor. Yo quiero tener. Ese temor reverente. Que haya ese temor en mi vida. Oh, Padre. Te lo pido en esta hora, Señor. Que implante ese corazón nuevo. Que ponga ese temor, Padre. En cada persona. En cada vida, Padre. Que haya ese temor, Señor.